El marón en largo y detrás corre el penardo y ya todos sabemos que va a pasar Penardo siente la llamada, el colegiador lo señala, un nuevo penalti venga que lo va a tirar Vamos a ver, soy Cristiano Penardo Y ya vamos por delante, mi penardo relevante a este madri no se le puede parar De repente va a piscina y lo come alucina, titubea sin embargo lo vuelve a pitar One more time, soy Cristiano Penardo Vamos a ver, soy Cristiano Penardo Bueno, la instrumental es de Johan Paul haciéndose la intro de Salvados por la Campana Aquella serie con Screech Powers que después hizo un vídeo metiéndose un dedo por el culo y dándoselo a oler Palmaron en largo y detrás corre el penardo y ya todos sabemos que va a pasar